Esta semana hemos adoptado dos importantes acuerdos para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia machista. El lunes acordamos impulsar la renovación del convenio de colaboración que tenemos entre las policías locales de los municipios vascos y la Archancha para, entre otras cosas, reforzar el trabajo que se hace en el programa EVA y así compartir de forma más estrecha los expedientes de las mujeres víctimas de la violencia de género. Y este jueves hemos aprobado aquí en Dakaritza el tercer pacto interinstitucional para la atención a las mujeres víctimas de esta violencia, que creo que incorpora como una novedad importante el que también los hijos e hijas de estas mujeres sean concebidos como víctimas también de esta violencia de género. Verás, os ogarán chichuadá, contó a ninzatea, indarquería machista va a merecer duela de este tratamiento ubat. Pensad en dugo, indarquería machista le encontrá con neurría que se noto ver con de esta violencia de género. Eta guste dugo, ere urratz garantizoan izango direla hauek, ba azkenfenean arreta obe bat emateko, eta indarquería machista eki diteko. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!